Música Las informaciones y los documentos y los preparativos están dados para que se entreguen esos permisos. Prácticamente en este momento diríamos que eso es lo que falta para continuar dando los pasos y lograr hacer la traslocación de estos hipopótamos. Iniciamos el contacto con la India y con México, con santuarios, esto es decir, con lugares adecuados que tienen todas las capacidades para el manejo de estos hipopótamos. Y con ellos hemos venido trabajando una propuesta para llevar 60 hipopótamos a la India y 10 hipopótamos a México. ¡Gracias!